¡Suscríbete al canal! Que venimos a un lago que estaba con muy poca agua A ver cómo está ahora, tengo muchas ganas de verlo Porque ha estado lloviendo sin parar como dos semanas seguidas Y tengo curiosidad de ver cómo está Porque cuando vine estaba que daba pena No había llovido nada y estaba... Mira, sí, sí Mira cómo está, el embarcadero Mira, mira, no me puede ni más el coche abajo Y mira el embarcadero Que llega el agua Que llega el agua y al embarcadero Antes no he llegado Guay, pues ya hemos instalado aquí la furgo Esta llama ahí está amarrando los perrillos Este sitio la verdad que es una pasada Mira los patillos que está ahí Estamos aquí a... Vamos, a ras del lago Y sí que se nota que Aunque aún se ve que necesita más agua Pero... Mucha más agua que... Que cuando vinimos la última vez A hacer el sushi El vídeo del sushi Que si no lo habéis visto Os dejo por arriba A la derecha, por ahí El... 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 El link para que vayáis y lo veáis Ya es el embarcadero Que no llegaba al agua y así Así que nada Vamos a echarle de coma a esta gente Y vamos a preparar un plato Un... Unas recetas Que tengo muchas ganas de... De enseñaros Bueno, pues ya nos hemos instalado Vamos a preparar la cocina Y todos los preparos que necesitamos Para cocinar algo Que tengo muchas ganas de... De enseñaros Que es... Perritos calientes Eh... Os voy a enseñar como lo hago yo Yo creo que puede estar bastante divertido Y con estas vistas tan chulas Vamos a preparar Perritos calientes A mi... A mi estilo Ya veréis que guay Ahí están esta gente ya comiendo Y vamos a disfrutar De estas vistas tan chulas Vamos a preparar la cocina Todos los preparos Los condimentos Y vamos al lío Bueno, ya tenemos por aquí preparado Todos los condimentos La cocenita montada El tanguito viendo los patillos Que están aquí enfrente Allí un hombre que ha cogido un pescado Está ahí intentando sacarlo La lula que se quiere comer los patos Los quiere atrapar Y vamos al lío Y vamos al lío Bueno, pues por aquí Ya está el agua hirviendo Y ya tenemos preparados Todos los condimentos Que vamos a usar Todo lo que vamos a necesitar Eh... Salchichas vegetarianas para Maite Normales para mí Eh... Cebollitas fritas Mmm... Ketchup Mostaza Queso Las papas delta Que ya veréis que guay El toque que le va a dar Y por supuesto el pan Vamos a esperar que hierve un poco más Y seguimos Bueno, ya tenemos las salchichas por aquí Que se están cocinando Y mientras Se va haciendo Vamos a preparar A condimentar El pan seinen Y Hai... And weil la salsita por ahí y ahora vamos a echarle un poquito de lebolla frita y ahora viene una parte muy guay cogemos las papas delta y las machacamos y se lo echamos y ahora vamos a ver esto es lo guay que es súper rápido de hacer y está súper bueno mira yo creo que esto por aquí ya va bien eso por aquí ostras esto por aquí ahí va vamos a echarle el queso rápido para que se funda con el calor de la salchicha para que se funda, le vamos a echar por aquí que pegue con la salchicha que es lo que está caliente para que se funda para que se derrita un poco y coja otra textura así esto así mira, ya se ha derretido el queso y le da un punto es súper fácil de hacer, súper rápido y está súper bueno las papas delta, las cebollitas, la mostaza, el ketchup le da un toque súper bueno y nada, vamos a disfrutar aquí con estas vistas con los patitos y la tranquilidad que hay aquí llegó el momento de la verdad qué bueno está buenísimo mirad el queso, me encanta el queso, fue un día está súper bueno y y y y y y y y y Bueno, no sé si lo escucháis Espero que sí, yo creo que sí Que la cámara lo hará coger Se ha puesto, yo ve Lo pongo aquí porque chocan la claraboya Y suena más fuerte Me callo Y mirad cómo está esto Con la luz que hay Llevamos todas las tardes súper relajados Y ahora se pone a llover Que a mí no sé si es pasar a ustedes Pero más aún me relaja Bueno, pues llevamos toda la tarde súper relajados Leyendo súper tranquilos Llevo una semana que he estado súper resfriado Entonces he dormido poco Y aquí en este entorno con la naturaleza y demás Me ha venido súper bien toda la tarde Para estar eso, tranquilo, relajado Desconectando, leyendo Y cargando pilas, como yo digo Y nada, ya estoy aquí en la cama Preparado, preparando para dormir Para dormir, que como decía, se ha puesto a llover que es súper relajante Así que vamos a tener una buena noche de sueño en la perla Y la verdad que en tardes así en la que está uno súper tranquilo Rodeado de naturaleza Yo me relajo Y ahí es que me pongo a pensar los proyectos, las ideas Y estoy muy contento del rumbo que está tomando el canal Estoy disfrutando mucho haciendo este tipo de vídeos Y bueno, me apetecía ahora contaros que tengo un montón de planes La intención es seguir subiendo un vídeo cada martes a las 8 Tengo muchas ideas más de cosas que quiero hacer Ya iréis, lo iréis viendo Y bueno, totalmente Aprovecho para deciros que estoy totalmente agradecido Con todos los nuevos que estáis llegando al canal Cuando os dejáis abajo un comentario Cuando os dejáis un like La verdad que eso anima mucho a seguir A seguir compartiendo aventurillas que me van surgiendo Y a raíz de que veo que vais llegando al canal Que os suscribís, que le dais un like y tal Que va cogiendo, en resumen, que va cogiendo forma Toda esta idea de compartir mis aventuras Pues van surgiendo ideas nuevas Y ya lo iréis viendo en los próximos meses Una sí que tengo muchas ganas Que ya os adelanto Muy, 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 muy probable Que compremos otra furgoneta Y que os muestre el proceso Pero en este caso, con la experiencia que tengo Que he adquirido al hacer la perla Pues os voy a mostrar todo el proceso más detallado Y de manera, tratando de ser constructivo Para que si vais a hacer algún día una furgoneta Tengáis esos vídeos de un poco de referencia O de ayuda Para que vayáis cogiendo ideas O cómo hacer las cosas Tratando de mostrarlo un poquito más crudo Todo el proceso Y con el fin ese De intentar aportaros De aportaros Cómo lo hago yo y tal La perla la hice Los vídeos son un poquito más blog De compartir cómo lo hice Pero no metiéndome tanto en cada cosa Porque yo no tenía la experiencia ninguna Era la primera vez que hacía una furgoneta Entonces tampoco yo me veía en posición De poder enseñar nada a nadie Ahora mismo, después de la experiencia De haber hecho la perla Pues sí que creo que tengo ya algo recorrido Y que puedo aportaros algo Entonces ese poco que os pueda aportar O mucho Pues mi intención es positiva En el hecho de que creo que Os puedo ayudar en algo O si esos vídeos ayudan Pues guay Y si lo entretienen Pues también Y se vienen esos Proyectos muy guay Comprar una nueva furgoneta Y hacerla Ya tengo en mente Tengo en mente Bastante idea De cómo la quiero hacer Y cómo va a ir Ya os iréis viendo Pero llevarlo a cabo Yo creo que sí Y muchas más cosas Tenemos también un viaje Muy, muy, muy guapo Programado Que llevamos Como un año Incluso antes de tener las furgonetas Ya teníamos ese viaje Ese viaje programado En agenda Y creo que Pronto lo vamos a llevar a cabo Más cosas Vídeos así Que me gustan mucho De salir a cocinar algo Y yo creo que Me lo paso muy bien grabándolo Entonces voy a seguir haciéndolo Y más cosillas Ahí que tengo en mente Que bueno Con vuestro apoyo Y la motivación Que me vais aportando En cada vídeo Que voy subiendo Y eso Pues se va incrementando Las ideas Como os digo Y está bastante chulo Este vídeo Lo voy a dejar por aquí Hace un poquito cortito Pero es que lo he aprovechado Hoy de De chill day De relax total Para leer De conectar De descansar Que me pega una semanilla Malo como cuento Resfriado Y no he podido descansar mucho He aprovechado toda la tarde Para estar tranquilo Descansar Leer Y ahora nada Ya estoy aquí En la cama Tengo por aquí De trato preparado Y nada Al sobre De descansar Escuchando la lluvia Que es algo que me encanta Estar en la furgoneta Estar en un sitio Tan guay Rodeado de naturaleza Y escuchando llover Es para mí Una pasada Tan acogedor Todo Que lo disfruto muchísimo Y nada Como os digo Muchas gracias Si ha llegado Esta parte del vídeo Si ha dejado un like Si estás suscrito O si te suscribes Ahora mismo Pues te lo agradezco Un montón Y nos vemos En la siguiente aventura ¡Gracias! ¡Gracias!